Se me hagan más, me sirve a vispar no ser Se me hagan más, me sirve a vispar no ser Me asustan, me alejan de lo que pueda suceder Me asustan, me sirve a vispar no ser Me asustan, me alejan de lo que pueda suceder Me asustan, me alejan de lo que pueda suceder Se me hagan más, me sirve a vispar no ser Me asustan, 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 me sirve a vispar no ser Que más que sea la razón de ser feliz, irá de amor, que más que sea la razón de vivir feliz, irá de amor. Que más que sea la razón de ser feliz, irá de amor, que más que sea la razón de ser feliz. Oh my god, oh my god, oh my god. ¡Gracias!